Se espera que el FDA también apruebe los próximos días el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID que produjo la empresa Moderna, tras confirmar su efectividad de un 94.5%. A esta le podrían seguir las vacunas de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. El infectólogo y miembro del Task Force Médico del COVID en Puerto Rico reaccionó a la pronta aprobación de estas vacunas. Y Estados Unidos ha contribuido al menos con seis plataformas diferentes de diferentes compañías. Esto es excelente porque a lo mejor hay una plataforma, como por ejemplo hemos visto unas reacciones alérgicas con la vacuna de Pfizer. Es posible que entonces las personas que no se puedan vacunar con esa vacuna se puedan vacunar eventualmente con otra que esté por surgir. Además, si había una preocupación por la producción, cuánta vacuna puede producir cada compañía para cubrir toda la población de Puerto Rico, de los Estados Unidos y del mundo, tener varias compañías a la vez en producción del producto y logrando cumplir con las expectativas para que toda la población se vacuna, nos ayuda significativamente a cumplir nuestras metas. La inmunidad, sin embargo, no será instantánea, tampoco el fin de la pandemia. Se necesitan dos dosis de la vacuna actual y de la que probablemente se autorice mañana, se necesitan dos dosis. Y después de eso, se necesita una o dos semanas más a partir de la segunda dosis para crear anticuerpos. Así que una persona no va a tener los anticuerpos de la noche a la mañana. La pandemia no se acaba hoy. Por lo menos tenemos que vacunarnos las dos veces y después esperar un periodo adicional en lo que se desarrollan los anticuerpos máximos. Además, sabemos que esto es un proceso escalonado. Recordó que aún hay que utilizar las medidas de protección y sobre todo evitar las reuniones familiares sin mascarilla y las grandes aglomeraciones durante esta época festiva. Será la única forma de frenar la propagación comunitaria en lo que se logra vacunar a sobre dos millones de puertorriqueños para alcanzar la inmunidad colectiva. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.